¿Qué tiene que ver la difunta reina de Inglaterra con un árbol que se encuentra en el medio de un lago en Suiza? ¿Y qué relación tiene esta con el mejor violinista de toda la historia, Niccolo Paganini? Eso y mucho más lo vas a descubrir en este video. Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Yo soy María Emilia. Yo soy Ramón y Melo para los amigos. Hoy los hemos traído a la ciudad de Villeneuve o de Villanueva en español aquí en Suiza para mostrarles un montón de curiosidades sobre la reina Isabel II, que estoy segura de que los va a impactar. Además, ¿qué relación tenía esta persona tan importante para el mundo con este país? Pues hoy lo vamos a descubrir. Además, al final del video verán imágenes inéditas desde Londres de todo lo que ha ocurrido en los últimos días. Todo eso y mucho más lo tendrán en este video, así que no olviden compartir, darle like y por supuesto seguirnos en nuestras redes sociales y Comencemos. Cuenta una leyenda que el árbol de Lille de Pé fue un obsequio del Consejo Federal Suizo a la reina Victoria en su época. Tras esta fallecer, el árbol fue heredado por los monarcas siguientes hasta el día de hoy. Eso, por supuesto, tenía un lado negativo y era que la monarquía inglesa estaba obligada a pagar impuestos a Suiza. Sin embargo, tras un escrutinio histórico minucioso se ha revelado que en realidad esto es solamente una leyenda y no se ha podido verificar una relación directa entre el árbol de Lille de Pé y la corona británica. Sin embargo, la leyenda en esta región de Suiza está más viva que nunca. Y ahora les voy a mostrar por qué. Como nota curiosa, hay dos escritores muy famosos que han escrito sobre el árbol de Lille de Pé. El primero de ellos fue Hans Christian Andersen, el escritor de La Sirenita, que pasó bastante tiempo aquí en esta región de Vevey y Villeneuve. El otro fue Lord Byron, que de hecho estuvo preso en el castillo que pueden ver acá. Lord Byron era un amigo de Mary Shelley, quien escribió, por cierto, la novela de Frankenstein. No muy lejos de aquí, en Ginebra. Una de las cosas más curiosas sobre Isabel II es que no se suponía que ella iba a ser reina. De hecho, ella no estaba ni siquiera en la línea de sucesión. Pero, ¿qué ocurrió? Eduardo VIII abdicó tras solo 326 días en la corona. No lo hizo por un motivo amoroso. Se enamoró de una mujer americana que terminó rompiéndole el corazón, estaba divorciada, pero él decidió seguirla, irse a América y dejar que su hermano menor tomara el poder. Se trataba del rey Jorge y seguramente ustedes lo conocen porque se hizo una película muy famosa que es el discurso del rey, ya que este era conocido como el rey tartamudo. Jorge muere cuando Isabel tenía solo 25 años y es en este momento en donde ella tiene que tomar la corona inesperadamente. Sin embargo, esto no es lo más curioso del asunto. Lo más interesante es que Eduardo VIII simpatizaba nada más y nada menos que con Hitler. De hecho, llegó a decir que él era un hombre bueno y que la Segunda Guerra Mundial había sido causada por los judíos y los rojos. Esto nos hace pensar qué hubiese sido del destino del mundo si Eduardo VIII hubiese seguido en el poder. Si hubiese aliado con Mussolini y con los japoneses es algo que nunca sabremos. Hay una nota curiosa con respecto a la reina de Inglaterra que me contó un muy buen amigo mío que la conoció. Nosotros estudiamos juntos música clásica en el Conservatorio de Sion. Él es contrabajista. Ustedes saben que yo soy violinista. Y él ganó un concurso en el Reino Unido, cuyo premio además de la compensación económica y el certificado era conocer personalmente a la reina Isabel II. Me contó que se encontraba en una sala repleta de gente y ella se acercó a él para felicitarle. Y le dice algo a lo que él le responde, pardon me, o sea, ¿perdón? ¿Por qué? Porque ella hablaba demasiado, demasiado bajito. Me decía, tuve una conversación con ella que no fue corta y sin embargo apenas y la pude escuchar. Lo que más me sorprendió de la reina Isabel fue que hablaba demasiado bajito. La coronación de la reina Isabel fue muy importante históricamente. ¿Saben por qué? Porque fue la primera vez que se televisó cómo se coronaba a una reina. Algo que he visto mucho recientemente es que la gente dice que el reinado de Isabel II fue el más largo de la historia. Sin embargo, eso no es correcto. El más largo de la historia lo tiene Luis XIV. Isabel estuvo en el poder durante 70 años, mientras que Luis XIV estuvo en el poder durante 72. Pero si hablamos de una mujer, en efecto, es la reina cuyo reinado fue más largo. Para contarles la siguiente curiosidad les he traído a nada más y nada menos que un cementerio. ¿Por qué? Vamos a averiguarlo. Justo es esto lo que buscamos. Si ustedes me siguen por Instagram, ya habrán visto esta zona y sabrán lo que es. Si no, ya saben que mi cuenta de Instagram es arroba la vida de M. Y allí les enseño cosas de forma más cercana. Ahora, vamos a acercarnos y les cuento qué es esto. Observen cómo, de hecho, la cruz es una espada. Fíjense bien, tengan atención a ese detalle increíble, ¿no? Se preguntarán entonces qué son estas tumbas, a quiénes pertenecen. Bueno, pues pertenecen a soldados del Imperio Británico. Mucha atención con esta definición, no del Reino Unido, sino del Imperio Británico. Se ven como, por ejemplo, el señor Theriot, el soldado Theriot, murió el 5 de julio de 1918 y formaba parte de la infantería canadiense. Por eso aquí se puede ver la hoja representativa de Canadá. Ya saben ustedes que Canadá formaba parte del Imperio Británico. La mayoría de estos soldados murieron durante la Primera Guerra Mundial y venían de todos los rincones del Imperio. Noten allí cómo dice, their name lives forevermore. O sea, que su nombre viva por siempre. En este sector están los soldados que murieron durante la Primera Guerra Mundial. De hecho, vamos a ver aquella que les va a parecer interesante también. Si ustedes se quieren caer para atrás, observen el idioma en el que está escrito esto, sobre todo de arriba. Dice allí, los siguientes soldados hindúes de la Armada India son honorados aquí. Entonces ya ven que la India también formaba parte del Imperio. Como les decía, esta parte es de la Primera Guerra Mundial y a partir de esta zona e incluso del otro lado son soldados de la Segunda Guerra Mundial. Paralel, por ejemplo, oficial de vuelo Mitchell de la Fuerza Aérea Real Australiana murió el 12 de julio de 1943. Tenía apenas 20 años. Ya ven que Australia también formaba parte del Imperio. Y aquí observen esto con atención. Claro, esto parece el mismo idioma que vimos antes, pero mucho ojo. Porque esta arma que ven aquí es un Kukri. Es el arma tradicional de los Gurkhas. Seguramente alguna vez ustedes han escuchado de los Gurkhas. Eran soldados muy, muy, muy temibles. Eran soldados muy valientes además. ¿Y de dónde eran? Pues no eran de la India. Estos soldados eran de Nepal. Incluso Nepal formaba parte del Imperio Británico. Es una cosa increíble. Todo esto es relevante porque cuando la reina Isabel II fue coronada, cuando tenía solo 25 años, reinaba un imperio. Inglaterra era el Imperio Británico. Imagínense ahora ser una mujer de 25 años y reinar el imperio con la mayor extensión de toda la historia. Esto lo hizo Elizabeth hasta 1997 cuando se disolvió el imperio. Algo que sin duda alguna me parece curiosísimo de Isabel II es que ella no tenía pasaporte. Nunca tuvo. Ella era quien los emitía. Entonces no se necesitaba que un documento avalara quién era ella. Así que podía viajar por todo el mundo sin pasaporte. Pero no solo eso. Ella tampoco tenía permiso de conducir y sin embargo podía hacerlo. Esta reina tenía tres nombres. Elizabeth, Alexandra, Mary. Por supuesto, nosotros la conocemos como Isabel porque es la traducción directa al español de Elizabeth. Y Isabel tenía dos hobbies principales. El primero eran los caballos. Adoraba la equitación. Y el segundo, los perros. Amaba a los caninos y sobre todo una raza en particular, los corgues. Y lo más curioso es que todos los perros que tuvo durante su vida fueron descendientes de la primera perrita que le regalaron cuando tenía 18 años. Pero basta de cementerios. Vamos a salir de aquí para seguirles contando más anécdotas interesantes. Hay que saber además que la reina era una gran viajera. De hecho, nos superaba a nosotros porque visitó 116 países. Sin embargo, ella llegó a un lugar al que ninguno de nosotros ha llegado nunca. Y eso es porque su voz junto con la de otros 73 miembros de distintos países del mundo enviaron una grabación a la luna. O los astronautas que pusieron los pies en ella por primera vez. El mensaje decía, en nombre del pueblo británico reconozco las habilidades y el coraje que han llevado el hombre a la luna. Que este esfuerzo aumente el conocimiento y el bienestar de toda la humanidad. Festejaba dos veces su cumpleaños. Cada 21 de abril, que fue el día en que nació. Y cada segundo sábado de junio, en donde se celebraba el desfile militar de Trooping the Colors. Hoy estamos a 11 de septiembre. El natalicio de Freddie Mercury es el 5 y todavía aquí pueden ver la cantidad de flores y regalos que le dejaron. En internet encontrarán algunos montajes de Freddie y la reina Elizabeth II. Pero no, la verdad es que nunca se conocieron. De hecho, hay uno que es muy gracioso en donde ella le está poniendo una corona. Totalmente falso. Y hablando de coronas, la reina de Inglaterra dejó de utilizarla en el año 2018. Porque decía que era tan pesada que le podía romper el cuello cuando estaba haciendo los discursos. Se rumoraba que la reina Isabel II tenía una gran afición por el alcohol. Y la verdad es que eso no se los puedo confirmar. Lo que sí les puedo decir es que tenía su propia marca de cerveza. Esta era hecha con una cebada orgánica cultivada en los terrenos de la finca de Sandringham. Y donde la pueden encontrar? En la tienda de regalos de la propiedad ubicada en Norfolk. Y aunque no tenía permiso de conducir durante la Segunda Guerra Mundial, se formó como conductora y mecánica. Nunca en su vida hizo un examen tradicional, nunca fue a la escuela, fue educada en casa. Y de hecho fue la última monarca que hizo esto. Su hijo Carlos sí fue a la escuela y a la universidad fuera de casa. Aunque muchas veces parecía lejana, a Isabel le importaba mucho el pueblo. Y de hecho fue el primer soberano británico que pagó impuestos y que abrió el palacio de Buckingham al público. Se preguntaron ustedes cuándo dio su primer discurso. Pues fue en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Ella apenas tenía 14 años y este discurso fue difundido por la BBC en el año 1940 para dar apoyo, para subir la moral a los soldados que estaban participando en la Segunda Guerra Mundial. Como los que vimos en el cementerio hace unos minutos. Para las últimas curiosidades que además son de las más interesantes y que nadie más les va a contar. Vamos a irnos a nuestra casa. Para nosotros va a ser un rato, pero para ustedes va a ser solamente un segundo. El nombre del himno de Inglaterra es God Save the King, pero el título se acomoda en función del regente que esté en el trono. Por ejemplo, cuando estaba la reina Victoria ya no se llamaba God Save the King, es decir Dios salve al rey, sino God Save the Queen, Dios salve a la reina. Paganini escribió una versión de Dios salve al rey en el año 1829, cuando en el trono se encontraba Guillermo IV. Cuando muere el trono pasa a la reina Victoria, la que dio el nombre a la época victoriana, la tan famosa época victoriana. Y a razón de ello el himno fue cambiado a God Save the Queen. Posteriormente, tras la muerte de la mujer, el himno volvió a llamarse God Save the King y así se mantuvo sin alteraciones hasta Elizabeth II. Tras su muerte, el himno hoy se llama God Save the King, tal y como Niccolo Paganini lo había pensado en un principio en el año 1829. Ahora bien, el himno original de Inglaterra suena así. Bastante simple. Tengo que ponerme de pie porque es muy difícil tocar algo así, sentado. Eso es tan difícil que me salió una ampolla en el dedo nada más de tocarlo. Miren, me doy un montón. Esto va a tardar unos días en curar. Para concluir, hay una última cosa muy interesante que se debe saber sobre la reina Elizabeth. Y es que es la cara más repetida en los billetes de banco de distintos países alrededor del mundo. O podríamos decir más bien países que están relacionados con el Reino Unido. Les enseño algunos ejemplos porque hay muchos. El primero es este billete de Jersey. Si se fijan en el reverso, ahí está la señora reina de Inglaterra. Y podemos ver su cara aquí en esta libra del estado de Jersey. Aquí hay un billete de Nueva Zelanda. Y otra vez pueden ver aquí a la señora reina de Inglaterra. Este billete me gusta mucho. Es de la isla de Man. Si no saben dónde está la isla de Man, pueden buscarlo en Google Maps. Nuevamente podemos ver a la reina de Inglaterra aquí. Este es un billete, por cierto, de 50 céntimos o de 50 peniques. Y tenemos un billete de Fiji. Y por el reverso, nuevamente Elizabeth II. En este billete tan bonito de las islas Fiji. Pero si creen que no hay más, se equivocan. Hay bastante más todavía. Por ejemplo, observen este billete de las Bahamas. Aquí nuevamente tenemos a la reina. Y si se preguntan cómo eran las libras antiguamente, pues lucían así. Hoy en día tienen una forma totalmente diferente. Aquí la tenemos nuevamente en el cono monetario del Caribe Oriental. Y aquí en las islas Caimán. Ya la vemos mucho más mayor, por supuesto. Sin embargo, el billete más raro que tengo en donde aparece la reina de Inglaterra es este de un país que estoy seguro ni siquiera había escuchado nunca. Este billete es de lo que se llama las colonias del Estrecho o Malasia y el Borneo Británico. Fíjense en este billete. Es muy caro y muy raro. Observen, de hecho, como ahí abajo dice, estos 10 dólares se aceptan en Singapur, Sarawak, Borneo del Norte y Brunei. Todo eso antes era el mismo país y se llamaba las colonias del Estrecho. Observen, de hecho, el reverso tiene cosas muy curiosas. Aquí pueden ver todos los estados que conformaban las colonias del Estrecho, que eran en aquel entonces un mismo país. Aquí arriba, ¿qué leen? Pues sí, Singapur. También pueden ver aquí Sarawak. Quizás no conozcan Sarawak, pero es un billete, porque en algún momento fue semi-independiente al menos, y son billetes muy caros y muy raros. Aquí abajo también pueden ver Brunei, que hoy en día es un país independiente. Y muchos de estos lugares hoy forman parte de Malasia. Para entender esto un poco más, habría que ver el billete en donde sale la efigie de su padre. Este es Jorge VI. Y aquí debajo de Five Sands pueden leer In the Straight Sermon, es decir, en las colonias del Estrecho y los estados malayos. Julio de 1941. Ya ven que la reina Isabel II fue una persona muy influyente en el mundo y en nuestra historia. Espero que hayan disfrutado muchísimo el video. Y les voy a dejar aquí unas imágenes inéditas y muy recientes de cómo está hoy Londres. Muchas gracias a Andrés Pimenta por habernos enviado todo esto y espero que lo disfruten. Por mi parte me despido, cuídense mucho y nos vemos muy pronto. Chao, chao. Gracias a Andrés Pimenta por habernos enviado todo esto y espero que lo disfruten. Gracias a Andrés Pimenta por habernos enviado todo esto. Gracias a Andrés Pimenta por habernos enviado todo esto.